Amauri Germán y los Palmeros presentan Locución de la carta de Amauri a Camaño, utilizando el programa Loquendo El pasado 12 de enero de este año, 2016, se conmemoró el 43 aniversario de las caídas en combate de Amauri Germán, Bienvenido Leal Prandi, La Chuta, Virgilio Perdomo Pérez, y Ulises Cerón Polanco. Dirigentes del grupo Los Palmeros, quienes resistieron durante casi un día, la embestida de tanques, aviones y de 1.700 efectivos militares y policiales. Finalizada la acción, los cuerpos represivos del gobierno de Balaguer, tomaron una carta de Amauri dirigida a Camaño, en la cual relata con amargura y entereza, las maladadas relaciones entre ese grupo y el coronel Camaño. Si bien la carta fue publicada por la Jefatura de la Policía Nacional, para con ella justificar su criminal participación en el hecho, presentándose a los revolucionarios caídos, como parte de una conjura internacional, la misma es poco conocida y ha sido consciente o inconscientemente condenada al olvidos. A continuación la locución de la carta íntegra, utilizando la voz de Jorge, del programa Loquendo. Compañeros, Román y demás miembros de dirección, CIFO y demás compañeros de dirección Revolución Cubana. A todos los compañeros que han sido enviados por nosotros a ESA. La formación de nuestra organización en 1967, es fruto de la decisión de los compañeros más destacados del grupo Palmeros, que militábamos en el 14 de junio, decisión individual y voluntariamente adoptada, de entregarnos a un nuevo movimiento revolucionario, bajo la dirección del compañero Román. La decisión mencionada no fue una acción del momento, emotiva, sino que tenía sus raíces en la línea política abrazada por nosotros acerca de la necesidad histórica del inicio de la guerra revolucionaria en la República Dominicana. Pues, si bien una parte de los compañeros integrantes del grupo Palmeros arribó a ese país sin tener un criterio claro y correcto sobre la necesidad de la guerra, con la cabeza llena de tesis sobre el partido, la lucha ideológica, la polémica internacional, etc., otra parte, la última en llegar con Gerardo, llevaba ya desde nuestro país no sólo la línea de la guerra como política oficial del 14 de junio, sino además, planes concretos para iniciarla. Que luego los dirigentes del 14 de junio desertaran de esa línea esa harina de otro costal. De manera, que los primeros adoptaron tal línea después de un largo proceso de discusión, estudio, convencimiento e intercambios de experiencias, tanto con los compañeros cubanos, como con los compañeros de otros países y, especialmente, con los vietnamitas del norte y del sur, coreanos, venezolanos, colombianos, guatemaltecos. Mientras que los segundos, se acogieron a la mencionada línea impulsados por la marcha del proceso mismo en nuestro país. Política de exterminio del movimiento revolucionario. Atomización de los grupos de izquierda, víctima de la actividad enemiga de división. Muerte de Orlando Massara y Luis Parrish de Nokoa y Nagua respectivamente, etc., etc., En fin, fue la propia realidad latinoamericana y mundial y, principalmente, la dominicana la que nos había impulsado, a unos y a otros, a agruparnos, aún antes de hacer contacto con Román, con el propósito firme de iniciar, tras nuestro arribo al país, los preparativos para el inicio de la guerra revolucionaria. Es cierto que en ese entonces nuestra línea no estaba suficientemente desarrollada y que nuestros planes eran sumamente elementales y estrechos, limitados casi exclusivamente al objetivo de crear un foco guerrillero según el modelo foquista tradicional. Pero ello no hacía menos profunda la convicción común en tomo a la línea. Por esta razón, cuando tuvimos noticia de la estadía de Román en esa, inmediatamente procuramos establecer contacto, pues vimos abierta la posibilidad de que, en caso de existir coincidencia de propósitos, nuestra línea contara con una figura de su talla. A decir verdad, al principio ese fue el aspecto principal que tuvimos en cuenta. Además, veíamos la posibilidad de que, en el compañero, encontrara la revolución dominicana el jefe decidido y lúcido que durante tanto tiempo había esperado. Mas esto era un simple deseo, cuando más, producto de impresiones personales o resultado de una experiencia histórica anterior. La guerra de abril. Grande fue nuestra impresión cuando, una vez en contacto con el compañero Román, comprobamos no sólo que teníamos unidad de propósitos, sino que, además, éste tenía una concepción mucho más elaborada y profunda que la nuestra, e incluso de mucho mayor alcance y justeza. Fue para nosotros altamente estimulante reconocer que nuestra decisión de colocarnos bajo el mando de Román se justificaba plenamente, no sólo por las razones originales, sino por el hecho, nuevo para nosotros, de que éste tenía criterios más avanzados y correctos que los propios nuestros. A todo lo anterior, se fue agregando más tarde, la confianza de tener como jefe un compañero de mucho más capacidad militar que la nuestra. Es cierto, que estando ya en el campamento, surgieron en algunos de nosotros ciertas reservas de tipo secundario, en torno a las actitudes revolucionarias del compañero, debido a su tendencia a eludir las faenas de tipo físico. Ir a las marchas sin cargas, mientras los demás llevaban pesadas mochilas, no hacer postas, etc. Sin embargo, en tales circunstancias primaba el criterio de que esas eran pequeñas debilidades heredadas de la formación pasada del compañero, que con toda seguridad superaría en la medida en que se fuera convenciendo de que los revolucionarios son generalmente muy sensibles frente a los privilegios, y que la actitud de sacrificios es el más formidable de los ejemplos con que un jefe puede forjar a sus hombres y establecer con ellos una fuerte unidad política. Pero en conjunto, toda esa etapa arroja un balance favorable en grado sumo de nuestra unidad con Román. Como ustedes recordarán, nuestros planes iniciales consistían en enviar al país el conjunto de los palmeros con el objetivo de crear una estructura que nos permitiera iniciar la lucha armada, además de realizar el reclutamiento de un número suficiente de hombres para engrosar la fuerza estratégica principal. De acuerdo con tales planes, una vez los cumpliéramos en lo fundamental, una parte de nosotros nos reintegraríamos a esa para participar en el inicio de la lucha guerrillera. Para llevar a cabo los planes mencionados, establecimos el orden siguiente de llegada de los palmeros. 1. Arribo inicial de dos compañeros que se encargaran de crear un comité de recepción para los demás, 2. Establecimiento de comunicación, y 3. Arribo del resto de los palmeros, excepto Eugenio. 2. Todos conocemos cómo se desarrollaron los acontecimientos, pero no está de más resumirlos. A la llegada de nosotros dos, fuimos tan incapaces que el enemigo apresó de inmediato al mejor preparado técnicamente para la labor encomendada, yéndose momentáneamente abajo los planes. Sin embargo, Gerardo con los consejos de Joaquín estableció comunicación un poco más tarde, al menos de aquí para allá. Se refiere desde Santo Domingo hacia Cuba, aunque sin resultado inmediato, pues más tarde, estando Gerardo en esa, nos enteramos que por medida de seguridad ustedes rehusaron utilizar nuestro contacto en esa ocasión. También nos enteramos después que con el envío del primer hombre nuestro hacia esa, no se logró otra cosa que aumentar la confusión, debido a que éste no supo explicar claramente el robo de un reloj, que se había establecido como indicativo para coordinar los contactos nuestros con los emisarios de ustedes, y por ese motivo ustedes interpretaron que se trataba del container de todos los planes operativos de comunicación. En definitiva, consideramos que durante ese período los fallos y errores que interrumpieron la buena marcha de nuestro trabajo son imputables a nosotros. Mas ya en ese tiempo podemos advertir una tendencia en ustedes que luego se ha ido convirtiendo en una constante. La sobreestimación exagerada del nivel del trabajo enemigo y la subestimación e incluso desconfianza en los hombres en que habían depositado importantes responsabilidades. Pero, antes de la salida del primero de los hombres enviados por nosotros, había sido hecho prisionero Gerardo, lo cual constituyó un nuevo golpe a nuestros planes y una reiteración de nuestra incapacidad. Tras la salida de éste de la cárcel enviamos un nuevo emisario a hacer contacto en el punto establecido con la misma suerte de la anterior, alegándosenos, también luego, medidas de seguridad. Posteriormente llegó Eugenio, y nos informó de la situación creada con el resto de los palmeros, aunque éste nos tranquilizó con su opinión de que en la medida en que fuéramos enviando los hombres y cumpliéramos los planes, se realzaría la moral de aquellos. Para ser francos, la situación pintada por Eugenio, no nos sorprendió, pues sabíamos de antemano que con nuestros fallos se crearían ese tipo de problemas debido a la desesperación de aquellos por venir para el país. De manera que, justo es que nos consideremos como los responsables principales de los problemas surgidos con estos compañeros, es decir, los causantes de los problemas que luego se fueron agudizando, con los resultados de ustedes conocidos. A Eugenio, y nos parece si mal no recordamos, que en un mensaje anterior también, le planteamos que solicitábamos autorización para realizar acciones con el objetivo de autofinanciar la organización, puesto que considerábamos incorrecta la dependencia económica de nuestra organización de la Revolución Cubana, contestándonos éste que los cubanos planteaban que era preferible que ellos aportaran el financiamiento a que, por causa de dichas acciones, la organización sufriera golpes que afectaran la marcha de los planes. El caso es que, no sólo admitimos los criterios expuestos por Eugenio al respecto, sino que hasta nos convencimos de que ellos eran justos, pues sucede que, si bien antes de nosotros unirnos a Román habíamos resuelto, después de agruparnos, no participarle nada a los cubanos, ni solicitarte ninguna ayuda económica ni de otro tipo, hasta no crear en nuestro país una organización, con suficientes hechos en su haber, que nos garantizaran o ser tomados como un nuevo grupito de charlatanes deseosos de estafar esa revolución. Pero no lo hacíamos porque estuviéramos convencidos de que fuera una línea incorrecta depender de la ayuda internacional, sino por la profunda vergüenza que nos producía la tradición de nuestro partido de entonces en la dolosa utilización de las ayudas proporcionadas por esa revolución, las cuales nunca se usaron para los fines a que estaban destinados. Después de la partida de Eugenio hacia esa, Gerardo cae preso por segunda vez, con lo que de nuevo se va abajo la materialización momentánea de los planes, aunque ya Billo estaba libre e incorporado al trabajo de la organización con los consiguientes problemas adicionales, principalmente la agravación de la situación respecto a los palmeros que permanecían en esa, cuya desesperación por venir hacia acá estábamos seguros que produciría crisis. Este nuevo error, creemos con toda justicia, nos es atribuible a nosotros. Pero el mencionado error no es el único que cometimos en esa ocasión, sino que al comenzar el envío de los compañeros solicitados por ustedes cometimos dos nuevos errores, de cierta importancia. Mandamos un espía, posteriormente confesó, se refiere a Enemencio de la Cruz Martínez, Luis Varilla, nota de M.M., y un desertor. Nunca nos autocriticaremos suficientemente nuestra incapacidad e irresponsabilidad con estos fallos. Al salir Gerardo de la cárcel por segunda vez, intentamos establecer comunicación de nuevo y por tercera vez, no es utilizado nuestro emisario alegándosenos, posteriormente también, razones de seguridad. Luego viene un mensajero de ustedes y nos trae 3 mil dólares y un mensaje alarmista, no de alerta, llamándonos aún. Sálvese quien pueda. Dándonos la sensación de que nos encontrábamos totalmente perdidos en manos del enemigo, en inminente peligro y con un avión como única puerta de escape. Es decir, se nos ordenaba huir sin indicársenos de quién y por qué, aunque sí cómo y así adónde. Nosotros interpretamos un caso error de ustedes urgirnos el desmantelamiento de toda la organización sin ni siquiera señalarnos el motivo, por lo que decidimos no aplicar sus instrucciones y enviarles con el mismo emisario, previo consentimiento de éste, un mensaje contentivo de un análisis sobre nuestra posición al respecto y un informe sobre la situación de la organización y de la política nacional que les permitiera tener una idea aproximada de la situación real de las mismas, a fin de que se dieran cuenta de que, por más trabajo que estuviera haciendo el enemigo en nuestra contra, no había una situación de inminente peligro sobre toda la organización, aunque lo hubiera para una parte de la misma. Por lo que les pedíamos la identificación de en qué consistía el peligro para tomar las medidas de neutralización y de defensa necesarias. Estando Gerardo en esa fue que nos enteramos de que dicho mensaje vino a llegar a su destino después de seis meses cuando ya no tenía ninguna vigencia en lo que creemos un sabotaje intencionado del PSD a nuestra comunicación con todas las consecuencias que produjo entre ellas los mensajes posteriores nuestros en tono áspero criticándole su actitud de silencio y poco consecuente partiendo del supuesto de que tenían el mensaje mentado en su poder y no nos hacían caso y también la llegada de un mensaje de ustedes que no pudo descifrarse completo donde Román nos hacía responsables del provecho que de dicho mensaje sacara el enemigo pese a que el emisario era de ustedes y no nuestro así como las dudas que surgieron en ustedes como consecuencia de las asperezas de nuestros mensajes en septiembre de 1969 salió de nuevo para ese país Gerardo con el fin de resolver directamente los problemas que se habían suscitado y de puntualizar los planes para llevar a la práctica nuestra línea política nuestros planes de guerra a su llegada a esa se le planteó que su estadía tendría un límite de mes y medio este estimó subjetivo ese tiempo y propuso a su vez que se trabajase sobre la base de tres meses como plazo límite señalando por ese motivo la necesidad de enviar en ese lapso un mensaje hacia acá en caso de que no se pudiera mandar un emisario y una ayuda económica dada la situación crítica que había dejado en la organización a su partida después de dos meses de su estadía en esa es cuando se decide por insistencia suya el envío de un mensaje hacia un buzón todavía no conocemos el motivo por el cual dicho mensaje no se recibió en esta en fin la estadía de Gerardo en esa se prolongó durante más de cuatro meses pudiéndose realizar todo lo que se hizo durante su presencia en menos tiempo dos meses como máximo el principal resultado de la ida de Gerardo a esa fue como ustedes saben la resolución de acelerar todos los preparativos para iniciar la lucha en 1970 dichos planes se basaban en la posición que habíamos mantenido desde el principio de tomar como base de partida hacia el inicio de la guerra a ese país planteamiento que había sido robustecido por Román con varios y contundentes nuevos argumentos los cuales compartimos calurosamente la parte de dichos planes que nos correspondía a nosotros según lo acordado era la siguiente 1 enviar el resto de los hombres para completar nuestros efectivos en el plazo más breve posible 2 enviar un grupo lo más numeroso posible de compañeros a recibir cursos de lucha urbana y técnicos para fortalecer la organización de resistencia 3 consolidar la estructura existente mediante la depuración de sus filas y el inicio de las operaciones a fin de probarla y situarla en condiciones de operar al máximo de su capacidad 4 creación de un grupo de incorporación a la fuerza estratégica 5 creación de detalles logísticos 6 trabajos de preparación y de información sobre la zona estratégica todos estos objetivos deberíamos nosotros cumplimentarlos en un plazo de 3 meses y pico partiendo del hecho de que Gerardo llegó al país el 15 de enero del 1970 lo que significa que estuvimos innecesariamente 4 meses acordando los planes para vernos precisados a ponerlos en práctica con exagerada precipitación y pésima relación entre teoría y práctica pero en fin los acuerdos fueron señalados ya ahora bien la materialización por parte nuestra de dichos acuerdos estaba sujeta al cumplimiento por parte de ustedes de los pasos siguientes 1 obtención de 50 mil dólares con la revolución cubana puesto que la claridad de dichos planes no nos permitirían su recuperación por vía revolucionaria y sin contar con dichos fondos se dejaban todos los planes al azar 2 garantizar la comunicación eficientemente puesto que había sido el más grave de todos los obstáculos y fallos en la historia de nuestra organización a través de su desarrollo para este fin acordamos los pasos que siguen a establecimiento de diferentes buzones en santo domingo dados por gerardo a los cubanos tanto para el uso de compañeros para escribir a sus familiares sea con fines abiertos como para el tipo de comunicación secreta con tinta simpática b establecimiento de varios puntos y planes entre nosotros y los cubanos además de la actualización de los viejos no descartados c actualización de los planes de contacto en el punto del caribe para uso nuestro d preparación técnica de un compañero que enviaríamos nosotros en comunicación por radio además de la preparación máxima de manuel al respecto se refiere a melvin manión con quien acababa de entrar en contacto en el curso de ese viaje de 1969 a cuba e envíos de sellos gomígrafos y otros materiales de documentación cámara minox etc además de la preparación de manuel en estos menesteres y el envío de otro compañero para recibir entrenamiento técnico en esa especialidad f envío de explosivos armas cortas y otros materiales y g envío de manuel tan pronto concluyera sus planes en un plazo de dos meses luego de la salida de gerardo ya que este sería el responsable de crear un aparato vital para todos los planes de guerra elaborados la red de inteligencia como ustedes recordarán hasta el último momento gerardo estuvo planteando traer consigo una parte considerable de los materiales y el dinero que se consideraban indispensables para cumplir nuestros planes en breve plazo acatando luego por disciplina la resolución de román conforme a la posición cubana de que era un principio de ellos no comprometer el objetivo principal de una misión en este caso la de gerardo con objetivos secundarios que pudieran afectar el objetivo principal decimos que acató por disciplina porque en verdad no fue convencido por los argumentos de los compañeros cubanos no porque no considerase justo el principio enarbolado sino por el escepticismo que generaba en él nuestra triste experiencia respecto a la eficiencia de los aparatos cubanos en la comunicación y lamentablemente los hechos nos dieron la razón como recordarán en cambio de la traída de los materiales y el dinero por gerardo se estableció con pelos y señales la realización de un contacto que sería enviado por nosotros al punto con el fin de recoger dichos materiales pues bien a mediados de febrero como fue establecido salió por primera vez un compañero hacia dicho lugar con el objetivo específico de recoger material y por nueva vez vino el contacto con las manos vacías sin que hasta ahora conozcamos el motivo de seguridad que se alega en esta ocasión por si les interesa les diremos que dicho fallo fue un sólido golpe moral además de material a nuestros planes de guerra de entonces ya que a duras penas había gerardo levantado la confianza de los demás compañeros en la dirección de la organización dentro del país afectado por más de cuatro meses de incomunicación y la falta de fe en los contactos por las decepcionantes decepcionadoras en el original experiencias nuestras en materia de comunicación a las que se agregaban dos más las pérdidas de materiales enviados con G. Bango y el no recibimiento por parte de los cubanos de un mensaje enviado por Joaquín Iville con un miembro de la delegación de baloncesto que asistió a la competencia celebrada en 1969 violando un principio de inteligencia que nos han enseñado ellos a nosotros no desechar ninguna información hasta que esta no esté depurada y verificada no es necesario señalar que dicha actitud hacía imposible de por sí la materialización de los planes acordados en esa pues cuando vino a recibirse un emisario de ustedes fue a fines de marzo a dos meses y pico de las elecciones de junio esto sin contar con que dicho mensajero se limitó a traer 12 mil dólares como si de esa manera se cumpliese con los acuerdos establecidos de manera que los resultados de este contacto terminaron por convencemos de que por su parte estaban haciendo todo lo posible para que no se pudieran llevar a cabo los planes de guerra acordados para el 70 a menos que a última hora se decidieran por lanzarse a una aventura en sustitución a la aplicación consecuente de los aspectos del plan discutido y establecido nunca pretenderemos ocultar sin embargo que hemos adolecido por nuestra parte de una fuerte dosis de incapacidad para cumplir todos los pasos que nos correspondían mas consideramos que por esta vez la responsabilidad mayor por las fallas no recae sobre nuestros hombros después de la venida de ese contacto enviamos al compañero de Santiago y al loco así como los 7 del secuestro del avión y efectuamos la operación Eleodoro Gómez Castillo Vidal tras de la cual enviamos un emisario al punto usando para ello un amigo de Román recomendado por este para trabajos especiales el fin de dicho contacto fue hacerles llegar 20 mil pesos de acuerdo con lo establecido con Román por Gerardo de que tan pronto se pudiera dar un golpe de recuperación se le enviara una cantidad parecida pero aunque dicho contacto se fue a realizar con el único objetivo de entregar el material tampoco en esa ocasión se logró ponerlo en práctica viéndose nuestro emisario en la necesidad de presentarse en la embajada donde se negaron a recibirle el material originándose a causa de la tensión y turbaciones causadas por esas situaciones el olvido por parte de este de uno de los embutidos contentivo de 5 mil pesos que luego se robó el troglo a quien encargamos de guardar dicho embutido traído por el emisario consigo hasta poder enviarlo de nuevo hacia esa en se produce la venida de Manuel pero no para quedarse como esperábamos e incorporarse a la actividad de la organización dentro del país sino para regresar de nuevo a esa no debemos dejar de decir que nos causó extrañeza el envío del compañero en una misión que podía realizar otra persona poniendo en riesgos todos los planes elaborados en esa respecto a él y todo el tiempo y esfuerzo invertidos en su preparación y entrenamiento para ese fin es que sobre él todo cuanto hicimos fue elucubrar ficciones policíacas y no planes realizables para crear un efectivo aparato de inteligencia pero en definitiva ustedes son los que saben las causas por las cuales utilizaron a Manuel para esa misión el principal objetivo del viaje de Manuel era explicarnos las causas por las cuales no se habían podido efectuar nuestros planes dándonos la desconcertante confirmación de algo que entreveíamos ya nos negábamos a admitir que los cubanos no daban seguridad de permitirnos partir desde esa para el inicio de la lucha que era el supuesto básico del que habíamos partido en todos nuestros proyectos y que si bien esa no era una situación definitiva y se condicionaba a una reunión de Román con Fidel y otras condiciones debíamos trabajar tomando en cuenta esa perspectiva junto a esa mala nueva nos reiteraba Román que no se habían obtenido de los cubanos el resto de los 50 mil dólares solicitados a causa de la importante ayuda aportada por Cuba al Perú con motivo del terremoto y claro que en ese momento no sabíamos ni qué pensar puesto que nada más lejos de nosotros que intentar disputarle la justa ayuda al pueblo peruano por eso aunque le dijimos a Manuel que habíamos resuelto antes de su venida plantearle a Román que les solicitara a los cubanos no el resto de los 50 mil dólares originales sino 100 mil más a fin de crear una base material que nos permitiría operar a toda capacidad en vista de que nuestras propias deficiencias en recursos además de cierta incapacidad nos impidió llevamos más de 500 mil pesos en la acción Eleodoro Gómez Castillo Vidal pues no pudimos planearla y ejecutarla de acuerdo con todas las reglas de una operación de este tipo por falta de recursos lo que dio lugar a que se produjeran en su desarrollo las fallas de ustedes conocidas y por lo tanto no consideramos justo lanzarnos de nuevo a acciones de esa envergadura en las que prácticamente poníamos en riesgo toda la organización con los exiguos recursos que nos produjera la mencionada operación después de reducirle los 20 mil pesos enviados a ustedes los gastos en viajes de los enviados a esa con fin de entrenarse los gastos en el trabajo estratégico en el campo estimamos en 10 mil pesos los gastos en creación de base económica para la manutención de los familiares de los compañeros que se encuentran en esa los gastos en establecimientos de ciertos negocios con fines de mantener ciertos compañeros y de dudosa perspectiva económica etcétera etcétera fue más tarde luego de la salida de Manuel cuando reaccionamos tras hacernos la pregunta siguiente la ayuda de la R cubana al pueblo peruano se opone a la ayuda para preparar la guerra en la R dominicana una vez encontrada una respuesta negativa a esa interrogante decidimos sobre la base de la argumentación de ustedes conocida enviarles la mencionada solicitud a dicha solicitud le atribuíamos además el objetivo de servir como un elemento para medir la actitud de los cubanos respecto a nuestra organización en caso de que Román aprobase hacerla hoy sin embargo creemos sinceramente y no por despecho que nuestra posición al respecto constituyó un error y no un pequeño error sino un error de importancia un error político el error de no apoyarnos fundamentalmente en nuestras propias fuerzas para desarrollar nuestros planes y nuestra revolución el error de propugnar la dependencia económica de nuestra organización de la ayuda internacional procuraremos pues aprovechar dicho error como una lección para el futuro a fin de no reincidir más en él violando un principio marxista-leninista y entrando en contradicción con la dignidad nacional de nuestro pueblo de los materiales acordados Manuel trajo solo una parte un sello gomígrafo además trajo un buzón el resto todavía lo estamos esperando durante su estadía en esta Gerardo le expuso la situación que se había creado con respecto al grupo de Plinio en su ausencia que impedía su envío a esa según lo acordado y al grupo de Arisa también se le planteó la situación de Mora y Rafa señalándole la influencia cada vez mayor que desde el punto de vista ideológico ejercía en estos el pacoredo expresándole el criterio de que considerábamos un error el estatus de Mora en la organización pues no se ejercía sobre ningún tipo de control político e ideológico y por tanto se corría el riesgo de que fuera reclutado por el pacoredo u otro grupo político de izquierda en la actualidad estos son dos pacoredo más acá creemos pues que en cierta medida esto es culpa de ustedes ya que no solamente no colocaron a estos bajo nuestro control como era lo correcto sino que además violaron todos los acuerdos establecidos con ellos y no mantuvieron una adecuada comunicación con Mora e incluso cuando este envió a algún mensajero hicieron lo de costumbre no cumplir con el plan ni los objetivos del contacto a lo que hay que agregar que jamás le enviaron una carta de los hombres que ellos mandaron a esa para sus familiares ante los cuales cargaban ellos con la actitud de irresponsables e inhumanos para ponerle la tapa al pomo mandaron con Manuel un plan de comunicación muy bonito pero sin acordarse jamás de ponerlo en práctica así pues no justificamos la ira de Mora hacia el pacoredo sobre todo por ser aquella una organización provocadora controlada por el enemigo pero nos la explicamos perfectamente otro tema que nos trató Manuel fue el relativo a nuestras relaciones con el MPD el PRD y los corecato señalándonos la importancia que ustedes le atribuían a estas relaciones a fin de prevenir una situación de aislamiento futuro de la guerrilla de las organizaciones revolucionarias parecido al del Che en Bolivia con respecto al MPD le planteamos que nuestras relaciones con estos eran bastante buenas tanto mientras estuvo Otto como después con Moisés en la dirección de dicho partido haciendo la salvedad de que estos sostenían y sostienen la línea política de golpe de estado antibalaguerista pero después de la salida de Billo las relaciones nuestras con el MPD se desarrollaron aún más llegando e incluso a iniciar un curso de inteligencia con Moisés con el fin de crearle una mentalidad de seguridad que le permitiera limitar el trabajo enemigo en el seno de su partido poco a poco éste fue introduciendo cambios en la línea política de dicho partido y en su estructura cuyo resultado lógico hubiera sido su adopción de nuestra línea política entre los criterios que impuso en el seno del MPD estaban los siguientes que la estructura de dicho partido debía ser la de un movimiento de guerrilla urbana y que se les planteaba como una necesidad urgente militarizando el máximo para imponer tales criterios contaba con el respaldo de el moreno no sabemos si influenciado éste durante su viaje a Cuba también se sedujo a Moisés acerca de documentos públicos donde por primera vez se planteaba que la falta de métodos de trabajo clandestinos y la infiltración enemiga eran la causa de los golpes dados por el enemigo a ese partido en realidad existía mucho temor de parte del enemigo del viraje que se estaba produciendo en el MPD tan notorio que el propio Bosch comentó la posibilidad de un pacto entre nosotros y dicho partido para alejarnos pero la única forma en que nosotros podíamos evitar que el enemigo continuara descalabrando al MPD y lograr su futura alineación política con nosotros era no sólo influyendo en su dirección sino dándole la ayuda necesaria en recursos y conocimientos técnicos algo que no estaba y aún no estamos en capacidad de hacer en cantidades suficientes pues la debilidad de esa organización en materia de lucha contra la represión es muy grande pese a ser la fuerza política más grande después del PRD en el campo revolucionario respecto al PRD dimos los pasos encomendados por Román y por suerte Bosch no se mostró muy entusiasmado alegando razones de seguridad y señalándole al enlace entre él y nosotros que él tiene el criterio de que los cubanos han cambiado su línea anterior y que por tanto Román no hacía nada en Cuba puesto que aquellos no van a embarcarse en una nueva aventura como la del Che en Bolivia decimos por suerte puesto que si éste hubiera aceptado enviar a esa un emisario hubiéramos quedado como tremendos charlatanes pues hasta hoy ustedes no han mandado a decir nada sobre esto ni sobre ninguna otra cosa miren a ver si no les mandamos a plantear la posibilidad de una invitación oficial de una universidad cubana a la UAST para un número determinado de autoridades y profesores cosa que podía aprovecharse para que Bosch no tuviera temor de enviar un perredeísta por vía legal y para hacer contacto y cualquier otro objetivo o si por lo menos se han ocupado de invitar a la rectoría y vice rectoría de la UAST como ha solicitado en más de una ocasión el hermano de Eugenio no ni siquiera se han ocupado demandamos a decir que no es por razones de seguridad que han resuelto no hacernos caso o porque no les alcanza el tiempo para otra cosa que para entrenarse por último le planteamos a Manuel la necesidad de su rápida venida al país para quedarse dado que por la salida de Billo y un buen número de nuestros hombres se haría más necesaria su presencia Manuel se llevó nuevos planes de contactos nuevos buzones y una crítica suficientemente fundamentada sobre las eternas deficiencias en nuestras comunicaciones pero es obvio que a esto tampoco le han puesto el menor caso inmediatamente después de Manuel sale Billo quien fue comisionado por nosotros para hacer una serie de señalamientos críticos sobre las reiteradas deficiencias atribuibles a ustedes y que han afectado la buena marcha de nuestro trabajo y para discutir con ustedes cómo hacer más eficiente la organización con una mejor y mayor asistencia de ustedes el hecho de que posteriormente hayamos encaminado una serie de críticas en tomo al compañero sobre cosas que desconocíamos y que incluso hayamos solicitado sanciones de tipo disciplinario para él creemos que nada invalidan los planeamientos que haya podido hacer por él en tales sentidos de la misma forma que los errores cometidos por él en nada lo desmeritan como revolucionario y como cuadro de grandes condiciones dentro de la organización aunque si afectan su condición de dirigente de la misma después de esperar un tiempo prudente tras la salida de Billo Kiko y el cuñado de Gerardo sin recibir comunicación les enviamos un mensaje a través de uno de los corecato que salió hacia esa y posteriormente al no recibir tan poco respuesta insistimos con un mensaje enviado a través de Paco que fue el último de los hombres enviados por nosotros hasta este momento a pesar de todos nuestros esfuerzos lo único que hemos recibido después de la venida de Manuel es el anuncio de parte de Román traído por uno de los corecato de que esperemos pronto un emisario de ello hace mis de seis meses y desde entonces nos hemos quedado como el bautista esperando al que vendrá por lo demás vemos que la eterna incomunicación en que tan tenazmente se empeñan en mantenemos no nos afecta solamente a nosotros sino también a los corecato pese a que estos mantienen un dirigente suyo en París al cual se le han gastado las suelas de los zapatos yendo a la embajada cubana si a todo esto le agregamos la historia de Mora tenemos que llegar a la conclusión de que ustedes han elevado la incomunicación de los grupos que se entrenan con su organización y de las direcciones con sus bases en nuestro país al nivel de principio inviolable si se toman la molestia de leer todos y cada uno de los mensajes enviados por nosotros comprobarán que no hay posiblemente uno solo en que no planteemos como uno de los obstáculos principales de la buena marcha de nuestro trabajo la falta de comunicación eficiente y en que no le hayamos recalcado el principio enseñado a nosotros precisamente por los cubanos de que sin comunicación no hay mando pero todo no fuera tan angustiante si a la falta de comunicación no se agregara el hecho de que tenemos en esa un grupo considerable de compañeros que fueron enviados con el concreto objetivo de recibir cursos breves de lucha urbana y técnica operativa a fin de regresar cuanto antes al país el primero de los cuales el santiaguero tiene más de un año largo en esa la compañera ana quien dicho sea de paso estaba bastante avanzada en inteligencia casi un año y en fin todos pasan de los ocho meses ninguno de los cuales ha regresado aún al país de manera que leyendo este documento podemos damos cuenta que la dialéctica que han seguido ustedes en relación a nosotros ha sido la de mantener las relaciones cada vez peor en el periodo de la venida de gerardo a la de manuel incumplimiento de todos los acuerdos es decir dejan de hacer todo lo que se había acordado como imprescindible para alzarnos en el 70 y esto es lo que nos preocupa no que no nos alzáramos sin crear las condiciones necesarias para ello sino que hiciéramos el máximo esfuerzo por cumplir una meta trazada no recuerda romana que el principio de joquimín que él señalaba frecuentemente de que debía discutirse y estudiarse todo lo necesario antes de establecer un plan pero que una vez establecido es imperdonable no hacer el máximo esfuerzo por cumplir con lo acordado aunque se efectuasen correcciones sobre la marcha a dicho plan acaso excusan los cubanos a aquellos que su pretexto de que el plan de los 10 millones de toneladas de azúcar era subjetivo fueron negligentes y dejaron de cumplir con su deber y en el periodo de la venida de manuel en adelante encima del desconcierto que obviamente debían suponer que nos crearían con las noticias que este trajo al cual le dijimos claramente que mientras no nos enviaran una posición definitiva en tomo a la forma de llevar hacia adelante nuestros planes estaríamos fuera de una gran inestabilidad y ansiedad nos remachan con más de 8 meses sin recibir un emisario ni un mensaje a buzón ni un compañero de los supuestos a venir ni siquiera una carta de estos para sus familiares nada en absoluto mejor dicho silencio solo silencio pues el silencio es algo y a veces hasta muy elocuente desde luego que ya hemos escrito suficiente como para decirles que lamentablemente la tenacidad del silencio de ustedes ha tenido más resistencia que nuestra paciencia pero no queremos concluir este mensaje sin llevarles una sólida idea aunque sea de la crisis política moral etcétera que la actitud de ustedes ha generado en nosotros y por reflejo en los demás miembros de nuestra organización lo primero que debemos decirles es que si lo que ustedes se han propuesto es probar nuestra capacidad de resistencia como revolucionarios debemos felicitarlos por los métodos empleados ya que poco ha faltado para desmoralizarnos y llevarnos a la frustración pues resulta frustratorio que después de 4 años no olviden que comenzamos en el 67 de trabajo dentro de una línea política nos veamos en la obligación de ver como cosa incierta su aplicación práctica lo que es peor que quienes suponemos los más dispuestos y empeñados en que se llevase a cabo son quienes más esfuerzos están haciendo para no verse en la necesidad de reemplazar las palabras y los planes bonitos con la dureza de la acción revolucionaria que es a lo cual nos surgió el Che cuando repetían las palabras de Martí es la hora de los hornos y no se ha de ver más que la luz y conste que lo que decimos no lo hacemos porque nos desespera el tiempo que se tome preparar la guerra por largo que este sea sino por el tiempo que miserablemente hemos perdido y perdemos por inconsciencia o falta de firmeza en los propósitos y de decisión de lucha porque es nuestro pueblo el que paga diariamente su cuota de sangre y sufrimientos por cada día que posterguemos innecesariamente su liberación como diablos creer que ustedes están seriamente empeñados en acelerar el inicio de la lucha cuando hace más de ocho meses que les aguardamos a informar los pasos que estábamos dando para desarrollar el trabajo en la supuesta zona y hasta hoy no nos han respondido nada sobre ello ¿cómo creer que la firmeza de ustedes en nuestros propósitos frente al olímpico desprecio con que han venido tratando todos los preparativos dentro de nuestro país que es precisamente donde se supone que ya es de iniciarse la guerra ¿qué explicaciones buscará las actitudes de ustedes? ¿es acaso fruto de lo que dice Bosch y difunden las agendas internacionales de prensa y todo tipo de disidente de la revolución cubana o sea que Cuba ha modificado su línea política de partidaria militante de la guerra revolucionaria por presión soviética y conveniencias políticas y económicas regionales? ¿nos negamos a creerlo porque no concebimos que eso pueda ocurrir estando fidel al mando a esa revolución el cual ha escrito la solidaridad con el movimiento revolucionario puede ser tomado como pretexto pero nunca será la causa de las agresiones yanquis dejar de solidarizarse con el movimiento revolucionario no es negarle un pretexto sino solidarizarse de hecho con el imperialismo es que acaso son ustedes los que han cambiado de línea o es que consideran que nosotros somos agentes enemigos y se proponen desinformarnos son problemas originados en los aparatos cubanos tales como la rumorada supuesta deserción de Antonio en Praga o es que se encuentran entrenándose en la guerra misma en otro país o simplemente lo hacen así porque no le conceden ninguna importancia a la organización en este estas y otras interrogantes han martillado persistentemente nuestros cerebros desde hace meses sin que hayamos podido encontrar una justificación a la situación en que ustedes nos mantienen la desmoralización que ustedes nos han causado en torno al futuro de nuestra organización y su línea ha sido más angustiante debido a nuestras experiencias en el 14 de junio pues no es la primera vez que nos enrolamos en trajines guerreros tras profundos análisis y estudios de nuestra realidad y la necesidad inaplazable de la guerra de liberación con resultados frustratorios debido a la falta de carácter de algunos hombres y aunque parezca contradictorio puesto que hoy estamos mucho más preparados para ello debemos decirles que hoy nos dolería mil veces más que entonces tener que terminar convenciéndonos que nos equivocamos respecto a ustedes como nos equivocamos respecto a los dirigentes del 14 de junio es cierto que nosotros no hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para consolidar nuestra organización y para responder al reto histórico que se plantea ante nuestro pueblo y que durante el tiempo posterior a la venida de Manuel y salida de Villo hemos mantenido una actitud pasiva subsistencia movidas por el criterio de no operar hasta no crear condiciones óptimas y conservar intacta nuestra base hasta la llegada de los hombres enviados a esa con el fin de entrenarse aunque en realidad nunca esperamos que se tardarían tanto tiempo y quizás también debido a que el aumento de la represión ha sido cada vez más fuerte y ello nos ha llevado a una actitud conservadora actitud inexplicable en parte debido a que la inexperiencia de nuestra base y su bajo dominio de los métodos y la técnica que nos ha obligado a participar a ambos en todas las acciones como una forma de garantizar la no ocurrencia de fallos circunstancias que nos han obligado además a adoptar la línea de preferir no operar o hacerlo en condiciones que ofrezcan un 100% de posibilidades de éxito puesto que estamos conscientes de lo que significaría en estos momentos la caída nuestra dado el abandono de ustedes para la organización debemos decirles además que fallamos en varias acciones que intentamos realizar aquí y en otras efectuadas en puerto rico con fines económicos aunque en este último punto logramos llevarnos muchos materiales explosivos de asaltos a varias carteras pero en definitiva las explicaciones sobran lo que importa es que nos autocriticamos lo poco consecuente que hemos sido con nuestra línea política lo poco que hemos sido capaces de hacer por no tener la línea de operar sino de esperar el maná que cayó del cielo es decir de ustedes autocrítica no nos hacemos frente a ustedes pues su mérito se reduce a entrenarse indefinidamente en un momento en que nuestro pueblo es sometido por sus enemigos a una danza de sangre y muerte sino que nos autocriticamos ante nuestro pueblo y la historia que es el único que está pagando nuestras incapacidades y errores el único ante el cual nos sentimos obligados a rendir cuenta después de mucho meditar sobre los problemas expuestos y de recibir la presión de nuestra base que nos recriminaba nuestra pasividad señalándonos que habían ingresado en esta organización porque creían en la guerra como la única solución política revolucionaria en nuestro país y no para morirse de viejos o dejarse matar sentados en sus casas sin hacer nada después de reflexionar mucho sobre el señalamiento del Che durante el desarrollo de la lucha armada aparecen dos momentos de extremo peligro el primero de ellos surge en la etapa preparatoria y la forma en que resuelva la medida de la decisión de lucha y claridad de fines que tengan las fuerzas populares hemos reaccionado por fin y este mensaje forma parte de nuestra reacción si, ya, por suerte nos hemos recuperado en parte de la frustración a que hemos hecho referencia hemos resuelto llevar hacia adelante nuestra línea independiente de que ustedes hayan desertado de ella o no al momento de escribir este mensaje hemos realizado una pequeña acción de recuperación económica contra con el fin de preparar una grande y dotarnos de los medios y recursos necesarios para operar por nuestra propia cuenta y riesgos les escribimos este mensaje aunque estuvimos tentados a hacer lo mismo que ustedes es decir a desentendernos de ustedes y nada más porque sabemos lo que implicaría a estas alturas un rompimiento definitivo entre nuestra organización de aquí y la de allá y además porque no queremos actuar con la misma irresponsabilidad que ustedes han actuado con nosotros nosotros no propugnaríamos jamás por un rompimiento de nuestra organización por muchas razones uno porque todavía no conocemos las razones que los han movido a violar todos los acuerdos incumplir todos los compromisos e incomunicarnos y aunque no pensamos que pueda existir ninguna justificación para todo ello creemos que antes de dar cualquier paso estamos en el deber de exigirle una explicación de su actitud dos porque nos hacemos cargo de lo que significaría vernos en la necesidad histórica de iniciar con nuestras solas fuerzas de lucha armada en nuestro país ya que sabemos que las posibilidades de triunfo no serían las mismas que contando para ello con todas las fuerzas de la organización no sólo por la cantidad de hombres que hay en el país sino además porque tienen mayor preparación militar que la nuestra tres porque nos sentimos los compañeros que se encuentran en esa en su mayoría enviados por nosotros la posición a que nos hemos visto en la indeclinable obligación de llegar por las actitudes de ustedes aunque sabemos que depende de la conciencia y la voluntad de ustedes el que los compañeros conozcan el contenido de este mensaje que no afecte la seguridad en los aspectos que se estimen violatorios de la compartimentación para que estos puedan juzgar conscientemente y tengan elementos de convicción para decidir su posición frente a nosotros y ustedes porque este documento persigue precisamente eso apelar a la conciencia y la vergüenza al sentido del deber tanto de ustedes los miembros de la dirección de nuestro movimiento como todos los demás compañeros a fin de hacerlos reaccionar porque creemos que la gran mayoría y ojalá que todos no han de sentirse satisfechos con solo entrenarse militarmente por patria o muerte y ojalá que todos se me hagan en el plato como el dinero como el cerro como el cerro